Domingo en Aventura 4x4 Viajamos a la comuna de San Clemente, en la región del Maule ¿Qué tal amigos de Nadie TV? Hoy estamos aquí en la ruta Grima Fuimos invitados por un particular grupo, los de siempre Off-Road Nadie TV Quienes nos llevarán por los alrededores de la Reserva Nacional Altos del Ircay Siempre traccionando, mírame, siempre traccionando, dale Subestimen la ruta, me dijeron que estaba difícil Mucha información por todos lados, los de allá ven solamente los de allá y los de acá ven los de acá Entonces pongámonos de acuerdo Las grietas nos dificultarán llegar a nuestro objetivo Todo esto y mucho más en una nueva Aventura 4x4 ¿Se dio vuelta el Tano? ¡Oh!